Música Que tal, el día de hoy les traemos la revisión de la figura de Karen de Idol Master Cinderella Girls En su versión EXQ, EXQ, si EXQ, de la marca Van Presto Estas figuras son figuras Price como ya saben De hecho es una figura que desde que vi el prototipo cuando fue en la Wonder pasada Me llamó mucho la atención ya que casi no ha habido figuras baratas de Karen De hecho esta, como saben, una Price estamos hablando de 2500 yen Y la verdad está muy bien trabajada Es una línea que me gusta mucho, la EXQ, que está haciendo Van Presto Ya que aunque tiene los clásicos detalles de siempre Están manejando un poco mejor de cuidado Tomemos en cuenta que Van Presto es de las marcas que es más cuidadosa en sus figuras Sean Price o ya sean de un precio normal o de otro tipo de tirada Es algo genial Aquí vemos muy bien que la figura cumple con su aspecto De hecho vemos que siguen manteniendo ese ataúd de cartón de siempre Y lo que me gusta es que siempre viene bien seccionado y separado cada uno de los elementos En este caso figura y base Las bases de las Price ya saben que son horribles De hecho creo que pronto haremos un video de como hacer una base más bonita Donde puedan poner de hecho varias Price Y ahorrarse también mucho espacio porque estas bases son gigantescas Y roban demasiado espacio Podemos ver que Karen trae un bikini de color azul Más que nada su color insignia también es el azul lo cual va muy bien Esta flor en el cabello se ve excelente De hecho ya cuando la vemos en la base Podemos notar algunos detalles al principio Como lo que son los acabados en la flor Ese acabado como de líneas o patrón de líneas que tiene el traje de baño también Es muy llamativo No es que se vea feo sino que ese tipo de líneas Que hacen un efecto de superficie Es muy llamativo O hacen que la mirada se quede muy fija Y tú dices Ah aquí podemos ver que en los costados Donde se une la inyección del plástico de la figura Si se ven algunos elementos Pero en general vean se ve genial O sea esa calidad Te dan ganas De decir wey no lo puedo creer 2500 yen A toda madre Y la verdad se ve muy bien Hasta el acabado y el delineado de las piernas La cadera La cintura La espalda Todo es genial O sea Es un trabajo muy bien cuidado Por un precio extremadamente bajo Se agradece Van Presto Y más porque Tenemos personajes O como les muestro aquí O sea esos detalles En el tobillo Es genial La verdad Me gusta mucho Solo podemos notar esa línea Donde se une en las caderas Y es No es lo que dirías Un punto malo Pero una figura muy bien lograda de Karen Y creo que seguiremos Viendo más reviews De esta línea XQ Porque Ha sido muy muy popular Y la verdad Te da personajes Que en otras líneas No es tan fácil conseguir O en ciertas maneras Poses o formas Que no se pueden conseguir Resten al pendiente de más revisiones Y saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!